La arrocería del asador. Estamos hoy en la inauguración de una de las mejores arrocerías que va a ser en la Costa del Sol, aquí en Guadarmina, donde se ha presentado una gran variedad de arroces, tanto para comer aquí como para llevar. Su propietario nos va a hablar de esta nueva iniciativa, siempre pegando fuerte, ¿no? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues la verdad que me he animado, a pesar de todo que los tiempos no están para estas aventuras, pero creo que, bueno, hay que intentarlo y con mucha ilusión iniciamos esta andadura en un restaurante donde me prima los arroces con un maestro arrocero que ha venido desde Valencia y, bueno, que los elabora de maravilla, la verdad, los habéis probado. Y, bueno, con muchísima ilusión, la verdad. ¿Cuánta variedad de arroces? Pues ahí creo que son 25 tipos de arroces distintos, desde arroces secos, arroces melosos y luego unas fideuás. O sea, que desde ya se pueden encargar, porque no es Robuso Corrió, que viene la familia, eran Semana Santa, en vacaciones, encargamos un arroz para 10 o no sé cuándo es el límite, creo que no hay límite, ¿no? No hay ningún límite. A partir de mañana el restaurante ya está abierto, que ahora va a pagar al público, y es la inauguración, y podrán degustar cualquier tipo de estos arroces, y hay arroces desde para 2, que es el mínimo, hasta, bueno, hasta 60, si quieren. ¿Cuál es tu preferido? El arroz colorado, porque le tengo que cambiar el nombre, está puesto arroz rojo, pero lo voy a cambiar a arroz colorado. ¿Es el que lleva carabineros? Es el que lleva carabineros, efectivamente. Una amplia carta, y como siempre, y bueno, ya te sobra clientela, podíamos decir, porque el asador de Guadalmina es emblemático, y siempre cuentas con una clientela nacional e internacional, ¿no? Así es, gracias a Dios tengo una clientela muy fiel, tanto nacional como extranjera, y estamos encantados. La verdad que, bueno, la crisis la hemos pasado como lo ha pasado todo el mundo, pero bien, gracias a Dios todo va muy bien, y por eso me he animado a abrir este nuevo restaurante. Bueno, hemos disfrutado de tu terraza, los fumadores también tenemos que decir, porque tienen las estufas, que hoy no es que haga frío, pero bueno, tú tienes las estufas encendidas para los que vengas más ligero de ropa. Por si acaso, y además bienvenida es la lluvia, que caiga ahora, que no caiga en Semana Santa, que gracias a Dios venderán muchos turistas, y la ciudad lo necesita de verdad. Enhorabuena, sabes que te apreciamos, y que todo lo que sea iniciativa para Marbella, la Costa del Sol, nos halaga mucho. Así que, de verdad, que tengáis mucho éxito con este nuevo proyecto de los arroces. Muchísimas gracias. Gracias.